Más allá Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa y que me quiera De Dios Hola Rosalina, salud Rosalina, aquí estamos No lo vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me toco el ritmo Adiós a mis amigos, adiós a mis manos Hago una diversión, porque con mi voz Era una vida para el lado Más parecido, será mi corazón Me toco el ritmo Adiós a mis amigos, adiós a mis manos Hago una diversión, porque con mi voz Era una vida para el lado Más parecido, será mi corazón Más parecido, será mi corazón Más parecido, ya me quedo bonito Mira, ya salió Mira nomás Camino, saludito a mis amigos Porque si Saludos, saludos muchachos Tremendos muchachos Mucho respeto, por favor Por favor, si se puede Por favor, la gente que está chanquita Yo digo, que no tiene mucho tiempo Por favor, con mucho respeto Síguenos avanzando De todas formas, no se me ha perdido a mi gente Pero de todas formas, mi gente que Está bien prendida ¿Vale? ¿Vale? Sí Qué bonito Gracias 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 Seguimos avanzando Ahí para Gente bonita Para el turista que anda tomando Foto Mira nomás Y anda ya No, ya anda de fotógrafo Mi compadre Saludito, saludito Nosotros somos Grupo Vagabundo Vagabundo Tropical Claro que así Victoria, Tamaripas Con mucho cariño Para toda mi gente Bonita ir allá Para toda mi gente De los cuales Alrededor Victoria Vallehermoso Río Bravo Reynosa Matamoros Aquí a los del Álamo Y aquí a los alrededor Los pueblos de San Juan Todos los pueblitos Y la gente que nos visita Tal vez no Que hay gente Que yo sé Que viene de vacaciones Y andan aquí De visita Con mucho cariño Para ustedes Para todos ustedes Digamos avanzando Que vamos Capaz de los sitios Y esto sigue siendo Vagabundo A ver Va a cantar una canción A quien se La voz de Guardián Todo fue El huirista No A ver A ver ¿Quieres compadre? Se le va la novia Para que lo vean ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está el muñeco? Ay no, no hay tropas ¿Dónde está? No, no me lo pone nervioso Mi compadre es artista De fama internacional Viene directamente Desde Las Vegas Mi compadrito Así se llama Artista Viene a Las Vegas Me dice Super El bar Municipio de Altamir Seguimos avanzando Hay una persona De la gente Pero una persona Va a cantar Esa siguiente melodía Jaciel Jaciel Se está peinando Se está peinando Pero que peina Ahí viene Jaciel Que va a cantar Un fuerte aplauso Para Jaciel Que no más se peinando Se viene Oh que bárbaro Es ese nuevo loop Tú lo sabes De moda Compadre Esa es la moda De allá de Europa ¿Qué sabes compadrito? No, no en Europa No, compadre Oye, tres peles Igual que Que el de la guitarra Ricardo Y dice Aleluya A la vera Que el de la guitarra 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 Un día Un día en mi mente Siempre estás Siento un vacío Tan difícil de llenar No sé qué hacer Para olvidar No sé qué hacer Si tú no estás Día con día Desespero más y más Pero si no Día con día Me puede asistir Nada me puede controlar No voy a ir a Santarán Voy a pintar Un corazón Para que sepan Dónde estoy Un día bien A regresar Porque mi amor Voy a esperar Voy a pintar Un corazón Dónde estuvimos Tú y yo En esta mano No te esperaré Voy a pintar Eres mi amor No te esperaré 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 Día con día extraño yo su voz, siempre te llego a dormir en el sol, el tiempo que vengo a cantar, ya no quieras regresar. Voy a pintar tu corazón, donde estuvimos un río, en esta barra lloraré todo el mar de mi amor, voy a pintar tu corazón, para que estés donde estoy. Voy a pintar tu corazón, donde estuvimos un río, en esta barra lloraré todo el mar de mi amor, voy a pintar tu corazón, para que estés donde estuvimos un río, en esta barra lloraré todo el mar de mi amor. ¡Vamos! Ha quedado fuerte la almas amarajes, y es claro que sí, fuerte fuerte el aplauso. Gracias, un saludo, mi gente, gracias. Ahora sí, tú siento la almas. Seguimos avanzando ahí, nos están pidiendo la palabra para cantar ahí. ¿Dónde la voy a curar ahora? No, 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 no. Concurrame, no va a tener una sorpresa melodía, vamos a cantarla, también en las 40 grados, una pintura cumbre a mi. Muy guapachosa, es para que la bailen todos y la disfruten. Y se pongan a la espalda champlan, mi gente, esta tatuita bonita aquí, miren nomás. Para bailar el sol también va a salir de vino colombiano también, ya que sí, la salida de vino, la va a cruzar, los sectores también están en poder, muchas gracias. Hasta lo viste con Don Pedrito, que a día no lo miramos Don Pedrito, mire, pero aquí hay de nuevo. ¡Somos de piratas! ¡Tenemos a piratear y ahorita lo vamos a ver! ¡Ay no le puede! ¡Un día! ¡Eso! ¡Aguanta, calocina! ¡Yo me quiero bañar! ¡Aguanta, calocina! ¡Yo me quiero bañar! ¡Vamos para la zona de verde, que el agua te quiero besar! ¡Aguanta, calocina! ¡Yo me quiero bañar! ¡Que el agua te quiero besar! ¡Yo me quiero bañar! ¡Aguanta, calocina! ¡Yo me quiero bañar! ¡Yo me quiero bañar! ¡Ay no le puede! ¡Yo! ¡Aguanta, calocina! ¡Yo me quiero bañar! ¡Vamos para la zona de verde, que el agua te quiere besar! Música Saludos para Jaime Hasta ahí lo que es Hasta Nuevo León, Monterrey Saludos para Estela Estela, saludos Música Me toque mirando junto a mí A cuarenta grado, nena Yo me quiero tomar Cuando estoy a tu la boca No me supone que me quiero bañar ¡Eh! ¡Eh! ¡Arras arriba! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Sanipote, liberación, vamos! ¡En todo! ¡Vamos adelante en la reunión! ¡Ven! 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 Estábamos juntos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!